Sean bienvenidos a una aventura más. Nos encontramos en Boston, y hoy los llevaremos a un recorrido por una joya histórica y cultural, ubicada en el corazón de la ciudad. La Biblioteca Pública de Boston. Fundada en 1848, esta biblioteca no solo es una de las más antiguas de los Estados Unidos, sino también una de las más importantes en cuanto a su colección y servicios. Hoy descubriremos su rica historia, su impresionante arquitectura y los numerosos recursos que ofrece a la comunidad. La Biblioteca Pública de Boston fue fundada gracias a un acto legislativo en 1848, siendo la primera biblioteca pública grande y gratuita en los Estados Unidos. Su objetivo original era hacer accesibles los libros y el conocimiento a todos los ciudadanos de Boston, independientemente de su estatus social o económico. Al entrar, los visitantes son recibidos por un majestuoso vestíbulo con techos altos y murales impresionantes, pintados por reconocidos artistas. La gran escalera, hecha de mármol de siena, es uno de los elementos más destacados y conduce a la sala de lectura principal, conocida por su elegancia y serenidad. En 1854, la biblioteca abrió sus puertas al público en su primera ubicación. Sin embargo, el creciente número de libros y la demanda de servicios, pronto hicieron necesaria una instalación más grande. Así, en 1895, se inauguró el actual edificio. Es una obra maestra de la arquitectura renacentista, inspirado en los palacios italianos. En 1972, se añadió un nuevo edificio, diseñado por Philip Johnson, para albergar la colección en expansión y proporcionar más espacio para los visitantes. Esta edición, conocida como el edificio Johnson, es un ejemplo de la arquitectura brutalista y ofrece un contraste moderno con el clásico edificio McKean. La biblioteca pública de Boston no es solo un lugar para leer libros. Ofrece una amplia gama de servicios a la comunidad, incluyendo una colección de libros y recursos digitales con más de 23 millones de ítems, que incluyen libros, manuscritos, mapas, fotografías y recursos digitales. Esta biblioteca es un tesoro para investigadores y lectores de todas las edades. La biblioteca organiza numerosos programas educativos, talleres y eventos culturales para todas las edades. Desde clubes de lectura hasta clases de tecnología y charlas de autores, siempre hay algo interesante que hacer. Los visitantes pueden usar computadoras, impresoras y acceso gratuito a Internet. También hay servicios de ayuda para la búsqueda de empleo y la preparación para exámenes. La biblioteca ofrece salas de estudio tranquilas y espacios para eventos comunitarios y reuniones. En resumen, la biblioteca pública de Boston es mucho más que un lugar para almacenar libros. Es un centro vibrante de aprendizaje, cultura e historia. Su impresionante arquitectura y rica colección la convierten en un destino imprescindible tanto para los residentes de Boston como para los visitantes. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos en este recorrido, y esperamos que hayan disfrutado descubriendo todo lo que esta increíble institución tiene para ofrecer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.